Ha sido un gran torneo para Everton Y encontró Tite en Everton Al hombre que marcara la diferencia En ataque Tras la caída por lesión de Neymar Lo encontró Ante Bolivia Y de ahí ya no lo dejó en el banco más Y su remate iba Desviado Y sobre el final del primer tiempo Encontraríamos esta triangulación Que terminaría en penal A favor nuestro Tras la mano de Thiago Silva Thiago ya está en el suelo La mano se interpone en el pase Que intenta hacer Cueva Y es por eso que el árbitro chileno Termina determinando penal Paolo coge el balón Se pone frente a él Dispara y logra con esto Vencer al invicto Brasil Y al invicto Alisson Becker Paolo pone el 2 a 1 Y con esto Se convierte en el goleador Junto a Everton y Gabriel Jesús Con tres tantos en esta Copa América Y cuando pensábamos Que el partido acababa así En la primera mitad Un error en salida Yosimar Yotun Artur Le da el pase a Gabriel Jesús Y Zambrano resbala Y Gabriel Jesús Con la categoría que Te das cuenta También antes Tapia resbala cuando va a buscarla Le da obviamente un poco más de espacio Luego de ese resbalón Y ahí Zambrano también termina Termina caído Por cuestión del terreno de juego Que por lo que me indicaban Estaba bastante Terminaban perdiendo estabilidad Y en el segundo tiempo Brasil Con el resultado a favor Encontraba ciertos espacios Porque Perú Iba en busca del empate Primero Filipe Coutinho Que desviaba su remate Luego Roberto Firmino Con este derechazo Que se iba afuera Pero eran los mejores momentos Hasta ahí De Brasil Y Perú poco a poco Se fue encontrando A partir Del repliegue de Cueva De la generación Con el balón en la pelota Del volante De Santos De pedirla De tenerla Ahí está Everton Una vez más Que se había hecho dueño De esta banda Pero minutos después Va a encontrar Perú Su fútbol Por bastante tiempo Por bastantes minutos De la segunda mitad Perú logra Ser dueño Del terreno de juego Pero lamentablemente Bueno Luego vamos a ver Lo que pasó al final Esto es la expulsión De Gabriel Jesús Tarjeta María Nada que reclamar Y ya tenía María Tras una jugada En primer tiempo Donde lo manestaron Tras falta a Trauco No es una agresión directa Claro Va a buscar el balón arriba Pero deja un poco El brazo extendido Ahí termina llorando ya En el túnel Gabriel Jesús Y estos son los mejores momentos De Perú Eso es lo que yo te decía Luego de quedar con 10 Brasil Cueva Empezaba a ser El organizador de juego El hombre que generara Que generara siempre juego Primero Trauco Tras un remate Que debiera bien Alisson Y luego Flores Aquí Flores Estuvo en sus pies El gol del empate Pasó por centímetros Afuera De la valla del portero Alisson Becker Este es Everton Y aquí el penal Que hablábamos hace un momento Para mí es penal Hombro a hombro Me parece Es hombro a hombro Pero por qué Roberto Tobar Cobra penal Porque Zambrano No ataca el balón Zambrano ataca Ataca al jugador La vía De Everton Cebolinha Y Richard Lisson El ex compañero De André Carrillo En la Premier League Anotaría el 3 a 1 final Si bueno Se la jugó Se la jugó sobre su lado Era lo más seguro Para él Y aquí ya terminó Por completo Lo que era El partido Final que se termina Llevando Brasil Insisto Perú murió Pero de pie Así que hay que estar Orgullosos De lo que ha conseguido Esta selección Vamos hasta Brasil Para continuar Con el comentario Eric Osorio Richard de la Piedra Antonio Vargas Adelante ustedes Si Manuel Estoy de acuerdo contigo La falta En la acción De Zambrano Es cierto Que es hombro con hombro Pero No va la pelota No va la pelota Si va el hombre Para frenarlo Y Tobar Se reafirma Cuando ve el bar Punto 1 Reconocer a Brasil campeón Jugó mejor Fue superior Ganó bien Ganó muy bien Y por otro Jugó muy bien Es la